y se nota buena los 10 clásicos pasa maravilloso extraordinario Pablo Díaz algo que buscábamos siempre que era por el lado izquierdo central que Maripal le costaba un montón por el lado izquierdo lo encontramos con Díaz ¿no? no y que bueno que porque él hace rato está en un nivel altísimo en River jugando a nivel internacional lo han valorado como el mejor central de Argentina muchas veces y en la selección creo que rendía sin embargo había como siempre un pequeño error una deficiencia que como que lo marcaba y creo que ya hace un rato se transformó en el central no tuvo errores tampoco en la marca ni en la hora de salir jugando es muy completo se puede ir los dos perfiles agresivos que no se vaya de River que no se vaya de River que lo estén ofreciendo yo no tengo nada que ver de que hay una oferta como 10 veces más lo que gana en River pero ojo ojo porque a mí me contaron hoy justamente a ver justo hoy que no es solo porque es Arabia ¿no? sí Arabia es la oferta que salió en todos lados pero me dicen que también hay opción en la MLS y en México pero la Arabia él ha declarado que quiere ir a jugar a Europa que en algún momento le gustaría ir a jugar a Europa ojalá que se le dé esa chance tiene 29 años ¿no? está más duro futbolísticamente cuesta mucho más salir a Europa a menos que haya un equipo no de los grandes es mucho pero 29 años es mucho tremendo jugador la nota 6-3 y no es tan alto tampoco ¿no? vamos con el otro que lo pedíamos todos que esto no es de ahora con el diario el lunes estamos hablando desde que la semana dijimos quién tenía que jugar ahí y creo que cumplió muy bien si no es Pobrado de haber sido el mejor hubiera sido el mejor yo para mí tiene que ser titular porque lo dejó así medio raro Gareca que para este tipo de partidos te está chévere pero yo creo que termina jugando yo creo que más dudas tiene es con Pulgar hoy día para mí fue el mejor fue el mejor jugador chileno ayer se impuso en una zona difícil porque el mediocampo es lo mejor que tiene Argentina luchó solo ¿no? y él viene hace bueno viene hace rato desde la U diría yo esa U que fue criticada por todos él fue uno de los pocos jugadores que se rescató lo cambiaron de muchos puestos sale a Everton y por ahí comienza su nueva etapa yo diría que no solamente trasciende por el tema el tema físico que es el que le conocemos ayer jugó bastante bien se dio maña para llegar a rematar tiene la personalidad recuperó muchos balones sí pero ese te digo muy solito en el mediocampo porque Pulgar no hizo un buen primer tiempo y el segundo también le costó pero mejoró algo sí y si hacía alguno de esos goles que le quedaron hubiera sido una actuación memorable y además creo que él ya venía arrastrando un buen nivel desde la época de Berizo los últimos partidos del entrenador argentino en La Roja Echeverría fue de los buenos puntos se ganó la camiseta titular ahora con Gareca lo está refrendando de nuevo así que una muy buena incorporación a esta selección la nota 6-5 y el mejor bueno oye tú seguís siendo el dueño absoluto de las notas no hay muchos han aparecido muchos más te quisieron te quisieron acá intervenir y todas esas cosas entonces lo haces tú solo 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 tengo 20 asesores pero sí bastante asesor sí uno medio chueco pero sí sí y me tiran las notas para otro lado pero pero hay muchos que están copiando las notas hay muchísimos que están copiando hay uno que tiene colita está haciendo más masivo la sección pero tú eres el que tiene la última palabra o sea tú decides si esa nota va o no 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 lógico son tus notas nadie puede tocar una sección que es tuya y hay posibilidades que en el futuro cercano entre una auspicia ahora acá digamos era la idea era la idea pero era la idea siempre porque esta sección sigue siendo la que más marca ¿no? marca sí pero no queremos en social pero no tanto las buenas las malas marcan mucho ah las malas marcan mucho la vida son peligrosas las malas porque se confunde la gente y dice ¿sabes qué? mira la nota que te pusieron muy mala de hecho la sección se va a llamar dentro de poco nota del tobio venga que no te abandona pero esta es la más buena ¿este es la buena ¿te gustó? me gustó felicitado por todo todo sí no figura figura fue el MVP del partido ¿el qué? MVP ¿PP? le entregaron el trofeo el trofeo el mejor jugador el más valioso como el otro día Alexis tiene que ir el pipí acá MVP la nota un 7 bien ¿te gustó? ¿te gustó? ¿te gustó la nota? día tajada no es para menos ahí viene lo que te esperaba Millán las malas las malas pero tú dices que las malas marcan más es que más difícil olvidarlas y ahí está lo que espera el Toi pulgar pulgar mala mala sí Arturito yo creo que es el segundo partido que uno juega bien es lo que hablábamos uno espera mucho de un jugador que viene bien que en Flamengo hace rato es un jugador muy importante pero en la selección todavía le cuesta empoderarse lo que hablamos de Pablo Díaz que le pasaba antes creo que le está pasando a él y quizás la alternativa de que salga el equipo titular yo creo que Gareca la está manejando ¿se complica Juvenal al jugar con un jugador como Marcelino Núñez o con Echeverría se complica se confunde tiene dudas no yo no creo que sea producto del complemento con el que juega Eric al costado sino que él mismo no ha logrado trascender en los partidos de la forma que uno esperaría con toda la calidad que tiene en el juego asociado a mí la verdad me gustaría me quedé con esa versión de Pulgar que era más vertical que era más vertical llegaba a rematar que debería turnarse con Echeverría uno se queda uno va o jugar no va a cambiar el esquema pero es más fácil cuando tienes tres en el medio ¿no? lo que pasa es que él es mucho más posicional es como el que mantiene el equilibrio el eje y Echeverría yo creo que en su inicio creo que me recuerdo también cuando jugó en Copa América en su momento con Pizzi creo que fue que jugó incluso como un volante por derecha con Colombia con Colombia pero claro siempre tenía alguien detrás de él y yo creo que ya hace tiempo él se transformó en un volante central sin tanto destino está jugando hacia ella claro igual que en Flamengo vamos a adelantar lo que van a hacer la pauta del jueves y el viernes pero ¿Vulgar y Echeverría deberían jugar juntos frente a Canadá o no? estamos adelantando jueves y el viernes alto te contestaría mejoras dudas Garika en las duplas técnicas lo contestaron que está comiendo pero bueno está no, ya comí 2-5 está bien 2-5 sí drástica drástica olor olor a malas notas ¿hay más malas? sí ¿tienes tres malas? 2 ¿la que viene la más mala? sí que Arturito lo anuncie por favor es fácil quemar al más joven Alexis no bueno fui súper claro yo él tiene que jugar arriba acá se confunde no jugar al medio ya confunde a Pulgar confunde a Marcelino o a Echeverría él es mejor ¿dónde? dentro del área más cerca del arco que pueda girar que pueda dar un pase pero cuando tú te quieres jugar como 10 y has jugado toda tu vida como puntero es muy difícil por lo tanto ¿alguien quiere opinar? yo quiero preguntarte algo ¿tú sacarías a Vargas para poner en esa posición de nuevo a Alexis? si Alexis quiere sí pero es que preguntar ese es un tema porque yo no sé si Alexis está quiere jugar ¿pero cómo si Alexis quiere? ¿hay un técnico que entrega las instrucciones? como Francia claro porque si en Francia juega ahí y su alto gole claro que hay más espacio en Francia que jugar acá de nuevo pero yo es un tipo que cabecea bien que puede aguantar bien que puede aguantar bien si lo que mejor es es que cuando aguante puede girar y en el área girando él es más fácil porque no lo van a marcar no le van a pegar y por eso tiene que entenderlo en Francia no sé si hay tanto espacio y aparte era un equipo recuerda que era súper directo si era uno que te sometía desde la posición y jugaban para él y jugaban para él y jugaban para él claro pero para mí debería jugar cerca de Isla cerca de donde mejor versión la vimos nosotros pero ya jugar de 10 además tiene un tiro libre si mal no llega a ni un lado o sea sin destino porque quiere poner el pie con algo que pie educado como dice el general pero él no tiene esa para mí debería jugar de puntero esta es la nota un 2 ¿bien? drástico estás molesto pero ¿sabes qué? estás más molesto con las declaraciones que te tiraron acá en la pantalla pero démosle démosle la chance démosle una prueba de recuperación el sábado sí por supuesto ¿alguno de ustedes cree que Alexis no tiene que ser titular el sábado? titular ¿alguno de ustedes cree que Alexis no tiene que ser titular el sábado? pero ¿tiene que jugar donde? por eso titular ¿dónde? o sea yo creo que va a ser titular el sábado el tema es si va a jugar todo el partido y si la explicación de Gareca nos satisface a todos cuando Gareca nos dice que lo saca por una cuestión táctica tú crees el táctico ¿se lo ha creído o no? sí le creo y creo que está entregando un mensaje ¿a Alexis o a...? a todos a sus compañeros al medio creo que Gareca como dice no como a vidrio creo que un tipo inteligente y él sabe que le van a preguntar si lo sacó por a cuidarlo o por otra decisión y él dice es táctico te está entregando un mensaje si el que no ande bien va para afuera chau